Hola, buen día. Hoy presentaré la fuente de alimentación modelo TPS720-24 de la marca TengoPower. Este equipo puede ser alimentado con 110 o 220 en corriente alterna y la salida es de 24 volts en corriente directa. Tiene una capacidad de 720 watts, equivalente a 30 amperes y el montaje es atornillable en panel. Lo que es la conexión es muy sencilla, que sería línea, neutro, tierra y trae tres tornillos para el voltaje negativo y tres tornillos para el voltaje positivo y trae su preajuste de voltaje. Adicional, ya cuenta con su ventilador para evitar el sobrecalentamiento.